¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a parar un nuevo juego de Android llamado Shadowverse y lo primero que vamos a hacer va a ser clicar en la pantalla para comenzar, aceptamos, varios términos y condiciones de uso y nos piden que introduzcamos aquí ahora nuestro nombre de personaje, máximo 12 caracteres. Bien, aceptamos, aceptamos y volvemos a clicar otra vez para empezar. Ahora sí, cargando. Vamos a ver, esperemos que no tarde mucho, vemos que el juego está en japonés, a ver si nos da mucho la vara. Ok, parece que tiene que hacer una actualización, así que nos toca esperar un ratillo. Bien, ya acabo de actualizar, nos hará aquí esta ventana, donde nos cliquemos aquí en Next. Y cargando. Vamos a ver si no tarda mucho esto, parece que le cuesta un poco. Y empezamos. Bien, estamos, vemos aquí nuestro personaje, personaje enemigo. Ahí lo tenemos, nivel 20. Contra, nivel 5. O 20 de vida. No, yo diría que son 20 de vida, nivel 20, 20 de vida, 5 de vida. Correcto. Y vamos aquí nuestras cartas. Vale. No sé si está aquí lo que hace cada cosa, pero, como dije, está en japonés. Yo creo que cuesta uno, vale, cuesta uno de verde. Tenemos aquí uno, con lo cual la podemos usar. Eso yo creo que es el coste. Vemos ahí el ataque 1 y vida, que viene siendo 2. Vale. La ponemos en la tabla, en la mesa. Aceptamos. Y vemos aquí, cliqueamos el botón derecho que nos habla a la derecha para pasar turno. El enemigo echa un personaje, uno de vida, uno de ataque. Nuestro turno. Tenemos dos puntos. Nos dan a uno que cuesta 2. Aceptamos. Vale. Primeramente me dice que cojamos este, que seguiremos aquí. Ya se atacamos y ya lo sacamos del medio. Como vemos, hace la contra también y nos quita uno de vida. Vale. No sé si la contra harán todos o solamente algunos específicos que tengan contraataque. Ahora sí, echamos aquí al nuevo amigo. Y pasamos turno. Vemos también las bolitas, los turnos que tiene aquí el enemigo. Las bolitas verdes estas. Tiene 2. No ataca. Acaba de ponerlo. Nuestro turno. Y dice que ataquemos ya directamente al principal, ya que no tiene ningún enemigo. Ahí sacamos 3 de vida y que pasamos turno, ya que este nos pide 8. Turno del enemigo. Tiene 2 cartas. Ahí pone una. 3 de ataque y 2 de defensa. El tercer y atacar con este. Ahí, nuevo amigo. Bueno, todavía tenemos 4. No podemos hacer nada. Atacamos con este, como nos dicen. Sí. Vemos ahí la contra. Correcto. Yo creo que todos tienen contra, como estamos viendo. Y atacamos ya al bosecillo. A su personaje. Vemos ahí. Le queda uno de vida. Vamos a ver. 5-5. Este es más complicado. Y aparte es de defensa, con lo cual nos obliga a atacar a este, supongo. Tenemos 5 puntos. Me dice que usemos el de 4. Por el momento tenemos que seleccionar el tutorial. No podemos poner el de 5. Ahí lo ponemos. 3-4. Lo dice que lo seleccionemos. Y activamos su habilidad. Lo evolucionamos. Y ahí suba 5 de 6. Vale. Y este, pues, lo mandamos a atacar. En principio, sobrevive con uno de vida. Vemos ahí la vida del bosecillo. Si atacamos con este, ya lo tenemos fuera. El tema es saber cuáles podemos evolucionar, como este. Victoria, bien. Al estar en Japón, va a ser un poquito complicado. Aquí te está dando de uno en uno. Vale. Vemos que el tutorial tiene 3 partes. Pasamos en la segunda. Cargando otra vez. Esta vez ha ido ya más rápido. Vemos ahí el nombre del rival. Este ya tiene 7 de vida. Y a ver qué gastar. Vale. Vale. La de antes. Aceptamos. Y para arriba. Acabamos aquí. No podemos hacerle nada más. Por donde del enemigo. Turno. Parece ser que no le daban los puntitos. Vale. Nos pide 2. Con lo cual también lo podemos meter para la batalla. Pero bueno. Primero me dice que ataque con este. Y seguramente ahora me diga que mande este para la batalla. Vemos ahí fiel. Y que lo use encima de este. Vale. Ahí lo ponemos. Vemos ahí que tiene una banderita. Aceptamos. No tengo muy claro cuál es la utilidad de este personaje. Veremos. A ver. Turno. Amigo. Vemos ahí que lo ha aumentado. 2 de ataque y 3 de defensa. Parece ser que cada turno, creo yo. No sé si es cada turno. Por tenerlo al lado. Lo aumenta ahí el... 1 de cada. Quitamos este del medio. Vemos que nos da otra vez el mismo personaje. De 8. Turno del enemigo. A ver que tiene. Vale. 1 de ataque. 4 de vida. Turno. Vamos a ver si nos aumenta. Vemos aquí. 3-2. Como vemos es por turno. Tenemos esta para aquí. Seleccionamos este otro. La aumenta 6 de ataque. Y atacamos. Ahí lo quitamos del medio. Y nos quedamos a 1 de vida. Aceptamos. Con 6 de ataque ya le podemos cargar aquí al enemigo. 6 de ataque. Vale. Si atacamos con este nos quita del medio. Nos boten uno más de defensa. Uno más de ataque. Debería. Vemos ahí. 2-7. Correcto. Otra habilidad. Y esta habilidad me dice que la usamos aquí. Seleccionamos. Vemos a ver que hace. Vale. Y le quita 3 de vida. Perfecto. Y atacamos ahora con este al principal. Y ya tenemos pasada la segunda parte del tutorial. Lo malo va a ser eso. Saber que hace cada habilidad. Ahí está. En Japón va a ser bastante complicado. Hay que retestando en una. Hay que tomárselo con bastante calma. Una vez que sepamos que hace cada habilidad. Pues ya nos irá más fácil. Pero de mientras. Va a dar un poquito la lata. Bien. Ahora vamos para la tercera. Como dije. Ahora ya cargaba más o menos rápido. Antes la primera. Le costó bastante. Bien. Vamos a por este último. 10 de vida. Ya tiene. Supongo que nos darán al principio el mismo personaje de siempre. Vamos a ver. Vale. Ahora nos da aquí. Vale. Nos da 3 cartas. Nos irá seguramente cuál queremos seleccionar y cuál queremos mandar a paseo. 3, 2 y 5. Pues la de... Este me gusta. Podemos quitar la de... Me gustan todas realmente. Vamos a dejarla así. Aceptamos. Aunque no tenemos ninguna de 1. Ya lo veo bastante bien. El primer tubo no echamos ninguna. Pero la siguiente ya sí. Vale. 1 de 6. Perfecto. Saltamos. Echa 1 ahí. 1 de 1. Vale. Lo que no sé es qué significa ese simbolito tampoco. Ya estamos ahí con 2. 1, 1. Es que darle aquí va a ser un poco tal. Pero bueno. Ahí la echamos. Ahí la tenemos. Por lo menos va a quitar este del medio. Y supongo que tiene alguna habilidad. Ah, vale. Nos ha dado... Mira tú. Ya sabía yo. Si costaba 2 ir a por algo. Nos ha dado al invocarla dos cartitas más. De uno cada uno. Perfecto. No sé hasta cuántas podremos tener aquí en la mano. Dudo que pongamos todas las que queramos. Me parecería bastante raro. Pero bueno. A ver. Ya me quitan ahí uno del medio. Y también quitamos a nosotros a uno del medio. Vamos a poner ahora aquí a estos dos. Vale. Bueno. ¿Cuántos puntos tenemos? 3. 3, 3, 3. Vale. Otra más de 3. En principio. Pues vamos a echar esta. 3, 2. Aceptamos. Aceptamos. Aunque bueno. Esta me la van a volar ya. Vale. Echa esta también. Con lo cual va a invocar a dos cartitas más para él. Uno. No. No le han aparecido aquí las dos que le tenían que haber dado. Creo que era este. Si no recuerdo mal. Pero bueno. Estos tienen poca vida. Mi turno. Otro más de 3. Una habilidad. Vamos a ver. Vamos a echar. 3, 2. Y 1, 1. Y atacamos. Ah, claro. Es que esta es la segunda. Ya no la principal. Vale. Cierto, cierto. Bien. Es la que cuesta uno. Por eso nos le ha dado dos cartitas más. Vale. Esta está fuera. Ahora esto supongo que me atacará este. Este tiene 3 de ataque. 1 de vida. En principio tenemos más cartas. Es una ventaja importante. Mi turno. Y tenemos 5 puntecios. Vale. 5 puntecios. Vemos que 2, 6. Perfecto. Este me gusta, por ejemplo. Vemos que este no nos la va a matar. Y nosotros nos lo cargamos al de él. Con lo cual, de lujazo. Aparte, suport. Vemos que es tanque. Con lo cual, está obligado a atacar a este. Ey. Me ha usado una habilidad. Ah, no. Le ha dado una habilidad sobre su personaje. Que le ha dado 6 de daño. Y me lo ha quitado del medio. Pero bueno. Vamos a ver. Subimos a 6 puntecios. 6 puntecios. Podemos evocar. Vamos a ver. Este de aquí. 5 y 5. Mismamente. Y pasamos. 3-3. Este, por ejemplo. Vemos ahí. Las habilidades. Mi turno. Ahí me da la cartita. Quiero ver si se puede evolucionar. Dos, no sé qué. Vale. Nos tenemos ahí dos. Evolución. Ahí lo tenemos. 7 de 7. Eso es. Más creo que no se puede evolucionar ya. Por lo menos ahí no me deja. Y vamos a ver. Habilidad. No tengo ni idea de que hace esto. Vamos a probarlo. Yo creo que hace daño al enemigo. Vamos a ver. Tiene pinta de que vemos ahí y tal. Vemos ahí. 3 de daño. Perfecto. Y con este ya le sacamos 6. Luego tenemos la habilidad esta que... Le daba uno más de ataque y uno más de tal. Perfecto. Tenemos aquí... Pues tenemos dos puntitos más. Vamos a mandar esta. Correcto. Y ahora aquí el amigo que ataque a su principal. Ya lo dejamos con 3 de vida. Bien. Por nuestro enemigo. Por lo menos ya sabemos cómo se evolucionan a los personajes. Que estos son aquí los puntos estos que tenemos aquí a la derecha. Vale. Vamos a ver aquí. Vale. No sé si se puede evolucionar más. Vemos que no. Este se puede evolucionar. Sí. Pues vamos a evolucionarlo también. Que bueno. 3, 3. Oh, de lujazo. Y 4, 4. Gracias a la nota. Está bien. Vamos a ver. Vamos a mandar aquí. Uno de estos de 5. Este de 2. Oh, y aparte nos da 3 cartitas más. Perfecto. No me deja ya poner más en la tabla. Vale. Pero bueno. Igualmente ya lo tenemos fuera. No tengo un día por que haber invocado a esos. Pero bueno. Hemos testeado ahí varias cosas más. Bien. Perfecto. Victoria. Y cargando. Vale. Ahora estamos en la pantalla principal. Vamos a ver qué nos van a hacer. Venimos aquí. Segunda opción. Práctice. Y aquí vemos pues varias opciones. Vamos a ver. No sé si es para elegir uno de ellos. Yo creo que sí. Vamos a ver. Pero sí. Vamos a coger ya el primero mismamente. Que tiene vida de ser arquero. Bueno. No sé si es para la batalla o tal. Lo que sea. Lo dicho. Es un poquillo lioso. Vemos aquí. Seleccionamos. Vemos todos los que hay. Eso. El primero. Marcamos por aquí. Ahí volvemos para atrás. Vamos a ver. Primera opción. Y cargando. Como dije. Hay que ir testeando de uno en uno. Con tranquilidad y con calma. Para ir viendo todo. Vale. Estar en otro idioma. Es lo que tiene. Si queremos aprender a jugar. Hay que tener bastante paciencia. Y bueno. Cargando. Vemos que vuelve a aterrar bastante. Bien. Cambiamos el mapita. Seguramente por ello tardo tanto. Y vemos al enemigo. Que es el que hemos seleccionado. Vale. Hemos seleccionado exactamente al mismo personaje también. Para ir contra él. 20 de vida. Bueno. Tiene 10 de vida. Y a ver que castellita se nos dan. Vemos ahí. Este en principio. Lo vamos a sacar. Vamos a dejar estos dos. Aceptamos. Bueno. Y nos dan la misma. Bueno. Pues ya está. A ver quién empieza. Turno del enemigo. Vale. Uno de uno. Y aparte es tanque. Vale. La habilidad que pegaba al otro. Eso es bueno. Eso ya nos sacamos a uno del medio. Bien. Ponemos uno de uno. Aceptamos. Seguramente me ataca este ya. Este es el que le daba dos cartas. Correcto. Eso ya no me gusta. Pero bueno. Hemos sacado aquí este del medio. Dos puntitos. Vale. Amigo. Por eso es la calavera. Cuando muere. Regresa nuestra mano. Vale. Y habilidad. Esto no tengo ni idea de qué hace. Por el momento la vamos a guardar ahí. Vamos a usar esta. Y esta otra. Que tampoco tengo yo nada claro que hace. Pero bueno. Vamos a probar. Ahí la mandamos. Ah va. Y nos da dos cartas más de estas. Vale. Perfecto. Turno del enemigo. Como decía. Tenemos que ir aprendiendo lo que hace cada habilidad. Vale. Echa dos cartas. Eso no me gusta. Dos de tal. A ver si nos quitan uno del medio. Y ahora tenemos tres puntitos. Tres puntitos. Y otra más. Podemos usar aquí. Vale. Pues visualmente. Vamos a usar estos tres. Ahí estamos. Oh. De lujazo. Eso me ha gustado. No sabía yo. Me gusta este personaje. Me gusta. Me gusta. Le ha quitado ahí uno de vida. Perfecto. Con lo cual estos dos ya caen. Tenemos uno para atacar solamente. Pero bueno. Fuera. Esto lo tenemos bloqueado. Con lo cual no podemos aumentar. Evolucionar a ninguno. Pero bueno. A ver. Ahí nos queda este personaje. Mi turno. Otra habilidad que nos da dos cartitas más. Vale. Pues vamos a ver. Este quitaba tres de tal. Pero bueno. Vamos a guardarlo por el momento. Este dos tres. Vale. Échame a este. Y usame esta de aquí también. Vale. Vale. No. Vale. 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 Esa habilidad no me ha gustado. No me esperaba eso. Realmente. Vemos que nos trae la carta. De vuelta la carta que queramos. Vale. Por si la tenemos dañada o lo que sea. Y pues nada. Este puede atacar. Vamos a ver. Es que no me gusta nada quitarse del medio. Puedes atacar al principal directo. No. Pero no nos va a quedar otra. Vale. Bueno. Podríamos también revolucionado. También fui tonto. Ahora ya está. Tres cartitas. Bueno. Solo le quedan dos. Por lo menos. Es una ventaja. Pero. Vemos que tienen aquí un tanque. Vamos a ver. Cinco puntitos. Vamos a echar este. 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 Y habilidad me dice que usemos. Pues tenemos aquí dos. Este de aquí. Vamos a ver que hace. Seleccionamos aquí uno. Creo que quita dos de vida. Pues vamos con este. Eso es. Correcto. Ahí sacamos a uno del medio. Y me da una carta más. Vale. Y este no sé si me dejará evolucionarlo ahora. A ver. Si me deja. Bien. Cuatro o cinco de lujazo. Eso es mucha vida. Tendría que pegar con los dos. Aceptamos. Él tiene tres cartas. Nosotros tenemos cinco. Vale. Usa una habilidad. Que le da dos cartitas más. Eso ya no es tan bueno. Otra habilidad. De un demoniete. Vamos a ver que hace. Y nos quita tres de vida. Y con este ya nos quita del medio. Pero bueno. Por lo menos hagamos ahí uno fuera. Bien. Creo que tenemos también la habilidad de daño. Correcto. Nos queda este aquí. Con este ya quitamos ese del medio también. Así que vamos a empezar por este. Ahí lo mandamos. Fuera tú del medio. Y nos quedan cuatro puntos más. ¿Cuál? Vamos a mandar este por aquí. Y a ver si me lo dejas evolucionar también. Eso es. Cinco de cuatro. Y ahora sí que... Ah. No sé si podremos atacar. Como me pone ahí el simbolito este de las espaditas. Pero yo creo que no. Era nuestro turno. Invoca él. Los pequeñines. Le queda todavía dos cartas más. Cinco puntos. Con lo cual puede invocar aún bastantes cosas. Vale. Otra más pequeña. Y le queda una. Que también echa una habilidad. Vale. Un angelito cantando. Vale. Le da más vida. Vale. Nuestro turno. Vale. Este es un poco tontería usarlo contra ese. Vamos a ver. Vamos a empezar con este de aquí. Y vamos a mandar aquí ahora un porrón de ellos. Vale. Este lo mandamos. Espérate. Ah, mierda. Esa es la que me mandaba de vuelta. Nunca me acuerdo. Y me da una carta más. Vale. Igualmente me sirves. Me sirves, me sirves, me sirves. Y podríamos mandar aquí... Todas estas enanas. Eso es. Perfecto. Déjamelo así. A ver qué hace ahora. Él solamente tiene una carta. Tenemos esa ventaja. Intentaremos aprovecharla. Vale. Me quito uno del medio. Le quitamos uno de vida. Tiene dos ataques más todavía. Pero los va a perder. Al igual que yo los pierdo. Eso es. Vamos a usar este de aquí. Me la mandas. Y tú ya te sales del medio. Ya no tienes tanquecito. Vale. Podemos invocar a uno. Dos, tres. Vamos. Venga. No, eso no me lo esperaba. Me han dado de vuelta a los dos. Y le aumenta aquí la tal. Pero bueno. Vamos a ver. Le mandamos ahí a la amiga otra vez. Y me da dos cartas más. Eso es. Eso es. Este no sé si nos deja evolucionarlo. A ver. Eh. Pero no me quites aquí el bonus que te dio. Si me quitas el bonus que te dio no me sirves de nada. Ahí estamos. Seis, siete. Eso era lo que yo quería. Bien. Turno del enemigo. Con lo cual este me queda tres. Queda todavía con cuatro de vida. Vale. Usa la vida del cántico. Ese que le da más vida. Sita de vida. Con lo cual no le da para matarlo. Pero sí. Ya la quitamos con este de aquí. Vale. Y una cartita más. Bien. Empezamos. Fuera tú. Vamos a matar aquí uno de cuatro. Otro más de cuatro. Y este de uno. Y tú atacar. Y como vemos la partida pues ya está ganada. Un golpecito más y ya lo tenemos completado. Vamos a ir al que le ponen. Tiene un no de vida. Podemos coger y atacar directamente. Vale. Y le evoluciona. Pero bueno. No le va a servir de mucho. Mandamos este. Ah. Eso no me lo esperaba. Me ha atacado él directamente. Vale. Nos lo hemos cagado mutuamente. Pero bueno. Igualmente como dije no le sirve nada. Tiene cuatro de vida. Mandamos este a atacar ya. Y ya está completado. Bueno. Vemos ahí nueva carta. Tres tres. Ahí mandamos. Y ya lo tenemos fuera. Bien. Me han quitado un pelín de vida. Pero sin problemas. Victoria. Ahí tenemos la experiencia. Subimos a nivel dos. Aceptamos. Bien. Cargando. Este supongo que es nuestro deck. Ahí nos muestran todas las cartas. Vale. Este es para ir a tal. Vamos a ver que tenemos por aquí. Decks. Esto supongo que es para invocarlas. Tiene pinta. Vamos a ver también si no tarda mucho. Vamos a usar la de la arquera. Vemos ahí total nivel dos. Vale. Y aquí vemos pues nuestras cartas. No. No es para invocar. Simplemente es para ver las decks. Y lo que tiene cada deck. Bien. Cargando. Muy packs. Aquí lo tenemos. Esto es lo que estaba yo buscando. Vamos a ver lo que nos cuesta. Y cuánto tenemos de cada. Está cargando. Tenemos 0, 0. Con lo cual en principio no nos da para nada. Pero no sé si tal. Vemos que nos cuesta 100. Podemos probar. Pero tal, tal, tal. Ya me dice de 100, tal. No me da básicamente. No da, no da. Pues nada. Toca continuar por aquí. Venimos a donde antes. Luego tenemos aquí esta tercera opción. Para mí que tiene pinta de ser el PvP. Podemos probar también. Vamos a echar una al PvP. ¿Por qué no? Vamos a free match. Con las que tenemos. Y bueno. Pues agregamos este. Ok. Cargando. Cargando. No, cancelame. Bueno, cargando. Ha entrado igual. Vale. Vemos que también le cuesta bastante cargarlo. Pero bueno. Ahí empezamos. Vemos ahí ahora nuestro nuevo personaje. Supongo que tendrá nuevas cartas. Lo malo es que de este no sabemos qué hacen las cartas. El otro más o menos. Ya lo teníamos aprendido. Entonces me he metido al PvP contra otro jugador. Con cartas que no sé cómo se usan. Vale. Vemos 2, 4, 2. Bueno. Podemos cambiar una de estas. Y a ver qué nos dan. Vale. Perfecto. Una de uno para empezar. De lujazo. Y ahora vamos a ver qué empieza. Turno del enemigo. Vale. Aimo con habilidad. Que la habilidad de invoco aquí a una bruja. Que no tengo ni idea de qué era esa bruja. Evidentemente. Es nuestra primera partida por PvP. Ellos son japoneses. Se entienden el idioma. Estamos usando una de que no hemos usado en la vida. Está claro que nos van a dar para el pelo. Pero bueno. A ver qué sale de aquí. Bien. 2, 2. No sé qué le ha hecho eso. Algo le ha hecho. Le ha dado una carta nueva para el inventario. Se tiene un 1-1. No me simpatizas. Vamos a ver. Tenemos también esta de aquí. Pues nada. La vamos a mandar. Vamos a matar. Vamos a tirar la banderita. Y con este vamos a atacar a su principal. Aceptamos. Ahí le vamos desgastando un poquillo. Turno del enemigo. Solamente tenemos 3 cartas. Eso ya me gusta. Va a usar la habilidad esa que le han dado. Invoca ahí al golem. Invoca un golem bastante importante. Vemos ahí 2-2. Está fuera. Mi turno. Por encima es tanque. Nos obliga a atacarla a él. Tenemos aquí la habilidad esta. Que no tengo ni idea de qué hace. Nos consume 2. Solamente podemos usar eso. Así que por qué no. Vamos a usarla sobre este. A ver qué le hace. Le quita 1. Eso no me da para nada. Pensaba que le iba a quitar más realmente. Pero es una mierda. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a ver. Aparte también lo tal sería. Testear todas las decks. Y ver cuál se adapta mejor a nuestro forma de juego. Pero. Si le va ya bastante más tiempo. Coño. Lo que acaba de mandar aquí al bosecillo. Vale. 3-4. Vamos a mandar uno de estos. Le accionamos aquí al amigo. Y a ver qué le hace este. Vamos a leer. Ah amigo. 3 de daño. De lujazo. Mierda. Me obliga a atacar a este. Cierto. Una pena. Una pena. Pero esta es la pena. Vale. Y tenemos todavía otro más de estos. Que le va a dar más daño a este. Este le quita 2 de vida. Eso es bueno. Bueno. Podemos dar aquí un puntito para. Bueno. En principio lo vamos a dejar de lado eso. Vamos a pasar. Vamos a guardar los 3 puntitos que tenemos de evolución por el momento. Y a ver ahora qué hace este. Tiene 5 puntitos. Dudo que me ataca a este. Ah, lo evoluciona. Que capullo. Si ya pega 3-4. Va a sobrevivir. Va a sobrevivir. Bueno, a sobrevivir. No sé si atacará al principal o atacará a este. Yo atacaría a este. Ahora ya. Cosa de él. Bueno. O bueno. Usa la vida de daño. A ver cuánto me saca este. 1-1. Vale. Bueno. Un poco tonto hacer eso. E invoca aquí a un personaje nuevo. 2-2. Le quedan 3 cartas. Vale. Estamos ahora en modo cartas. A ver. Pide 3-4. Este no lo vamos a mandar por el momento. Tocaría echar uno de estos. 3-2. Bien. Y bueno. Vamos a dejarlo así. Ship, ship, ship. Vamos a dejarlo así. Por el momento. Cuatro cartas tiene enemigo. Tiene dos más. No está ganando en cartas. No está ganando por todos los lados. Por el momento. Vamos a ir 16 de vida. La próxima partida ya la echaré con la deck que usé antes. En PvP. Que más o menos ya la sabemos usar. Esta pues. Está ahí. También si nos toca una cartita de hacer daño. Vemos ahí 3. Que raro que pida tanto y no tal. Bueno. Vamos a mandar aquí a estos dos. Ahí mandamos al primero. Y aquí al amigo. El error es que tampoco impida tanto. Vamos a ver qué hace el buff. Amigo. Invoca otro más. Eso ya me gusta. ¿Ves? Y ahora por ejemplo esta. Vamos a coger y vamos a evolucionarla. Para que tenga más vida. Básicamente. A ver si le aumentas. Que es lo que me interesa. 5. Eso es. Eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. Perfecto. Y de este pues podemos quitarnos ya a este del medio. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Tiene mucha vida. Así que ya lo sacamos de ahí. Aparte no nos quita mucho. Y ahora sí que pasamos. Y ya este no nos lo puedo... Bueno. Va a atacar a este. Si fuera bien poco listo. Yo quitaría este del medio. Con este de aquí. A usar una habilidad. Claro. Si tiene el spell. Pero bueno. Vemos que tiene 4. 5. 3 y 5. Bueno. Tenemos una más ahora. Porque él tiene la que le han dado. Y nosotros todavía no. Eso es una ventaja. Y lo raro es que se ha retirado. Hemos ganado. Una victoria un poco rara. Pero hemos ganado. Vale. Ahora vamos a echar otra. Pero esta vez ya. Usando la de que nosotros habíamos usado anteriormente. Que más o menos controlamos la habilidad. No me quedaba muy claro cuál es la carta que recogía y tal. Pero bueno. Vamos a usar como dije. La que hemos usado antes. Vemos aquí. Estamos espejando por otro rival. Vimos que antes no esperamos nada. Fue ponerlo. Ya tal. Y ahora igualmente. Como vemos hay bastante gente jugando. Con lo cual no tenemos mucho problema a la hora de esperar. Bien. Cargando. Vale. Ahí vamos. Otro japonés más. Ahí lo tenemos. Veinte de vida. Uso el personaje que usamos nosotros antes. Vamos a ver. Habilidades. Este creo que invocaba dos personajillos. Pero no lo tengo yo muy claro. Dos, dos. Vale. Es la unidad que tengo de uno. Pues, 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 pues. Pues vale. Si no recuerdo mal. Creo que sí. Que era la que invocaba dos personajillos. Pero. Turno del enemigo. Turno. Vale. Me dice que no la podemos usar. Pues no. Nos ha equivocado. Necesitamos a otra cartita ahí. Para poder usarla. Vale. Pues pasamos. A ver qué hace el notas. Vale. Ahí he echado uno. Dos ataques. Dos de defensa. Vale. A ver. Esto hacía daño. Pero no hacía mucho. Dos, dos también. Y tú que tienes. Uno, uno. Lo que pasa es que si te viene uno, uno. Algo raro hará seguramente. Ese no nos tocó antes. Pero bueno. En principio vamos a poner esta que es igual. Y pasamos. Si quiere que me lo destruya. No se los destruyamos mutuamente. O que ataca al principal. Eso ya. Cosa de él. Inmoco a otro igual. Vale. Y me ataca al principal. Como dije. Eso ya. Cosa de él. Tenemos tres. Vale. Yo sí que los voy a usar. Vamos aquí al amigo. Y vamos a sacar a este del medio. Y pasamos. Turno del enemigo. Vale. Para la próxima tenemos cuatro puntos. Podemos usar dos y dos. A ver qué hace. Está pensando el chaval. Lo malo de estos juegos de cartas es que generalmente si me toca algún pesado que se tira la vida. Por el momento hemos tenido suerte. Bueno. Solo es la segunda. Y está jugando bastante rápido. Son las vidas. Me he quitado uno de vida. Y con este ya me lo carga. Ah. Porque esto es tolai. Vale. Podemos usar este por ejemplo. Con este de aquí. Correcto. Creo que era el que me lo traía de vuelta. Perfecto. Ahí lo hemos restaurado. Y tenemos aquí tres puntencios. Vamos a ver. Podemos usar. Dos, 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 dos. Dos, uno. Y uno, uno. Así me gusta. Y pasamos. A ver qué haces ahora. Solamente tiene cuatro cartas. Vale. De cinco puntos. Eso no me gusta. Invoca. Joder. Dos más. Vale. Como dije. Eso no me ha gustado. Ah. Mierda. Tengo que sacar este bicho del medio. No sé cómo sacarlo del medio. La mierda. La cartita esta le va a estar dando ahí todo el tiempo. Bueno. Realmente si matamos a este yo creo que ya está. Tú simplemente sácame a este del medio. Ya. Fuera. Tú quítame a uno de estos. Bien. Y ahora tenemos cinco puntos. Con lo cual podemos invocar por ejemplo a este. Que puede atacar ya. Mira tú. Por eso vale dos. Ahí sacamos a otro más del medio. Nos quedan aquí tres puntos. Y llamamos aquí. Bueno. La amiga esta. No. No quería llamarla. Pero bueno. Ahora ya está. Pero podemos evolucionarla por ejemplo. Y así lo aumentamos. A ver si suba cinco. Eso es lo que yo quería. Perfecto. Podemos atacar ya. Quitamos a este del medio. Y pasamos. Y ahí tenemos. Tiene aquí el amigo con cuatro de tal. Lo que no sé es si podemos sacar a la carta esta que puso ahí en el medio. No sé si le puede atacar. Debemos de probar después. Tiene ahí cuatro cartas. Nosotros tenemos cinco. Tenemos ventaja en ese aspecto. Tiene ahí cuatro. Vale. Ha invocado uno de seis. Eso no me gusta. Vamos a ver qué hace. Tres, cuatro. Hace una magia. Que invoca. Joder. Eso no me ha gustado nada. Eso no me ha gustado nada. Tú quítame este grandote del medio ya. Y vamos a ver qué le podemos hacer por aquí. Pues. Vamos a ver. Uno de uno. Uno de tres. Uno de uno. Uno de uno. Y este lo vamos a evolucionar. Cuatro de cinco. Y quitamos a uno de estos feos del medio. Nos dan ahí otra cartita más. Bien. Y pasamos. Como vemos cada vez que ataca este. Nos dan una cartita. Vale. Con lo cual es bastante importante mantenerlo con vida. Uno de uno. Vale. Tiene tres cartitas más. Es decir, tiene una habilidad. Dan por encima. Le ha costado dos. Vale. Uno de uno también. Habilidad que le cuesta cinco. Eso no me gusta. Coño. Le ha llenado. Ha invocado un montón de cartas. Eso sí que no me gusta. Aparte ahora que tenemos ahí ocho tal. Eso no es nada bueno. Mis cartas son todas bastante bajas. A ver si me dan ahora alguna alta. Para ayudar a zurrar. Tiene dos para pegar. Vale. Vale. Fuera tú. Y a ver cómo hacemos aquí ahora. Mi turno. Vale. Vamos a ver. Vente mi turno por aquí. Espérate. Habilidades. Sí. Usamos uno de estas. Y selecciona pues por ejemplo ya. Este de aquí está medio dueñado. Si no recuerdo me ha quitado uno de ella. Ah no. Quita dos. Vale. Pues ya lo sabemos para la próxima. Aparte me dan aquí. Una cartita más. Vale. Y ahí la ponemos. Este lo sacamos del medio. Este lo mandamos a atacar por aquí. Este lo vamos a evolucionar. Este de aquí por ejemplo. A ver qué hace. Vale. Nos lo devuelve para el deck. Y puede volver a atacar. Con lo cual ya atacamos aquí al principal. Vale. No me deja. Pero sí podemos quitar este del medio. Por ejemplo. Y pasamos. Turno del enemigo. 16 de vida. Nosotros 13. No tiene ninguno. No puede atacar. Es una ventaja. Bueno. Salvo que los evolucione. Tiene todavía dos evoluciones ahí pendientes. A ver qué hace. Tiene un montón de cartas ahora. Con lo cual puede dar bastante la vara. Lo que no sé también es si hay tiempo. Debería de haber tiempo. Si no. Puedes quedarte a FK. Y a paseo. Como está haciéndola ahora. No sé si está pensando. Si está pasando olímpicamente de todo. Se fue por un café. Vale. Echa una cartita que le cuesta 8. Esas cartitas que cuestan tan caras. Tiene 7 de vida. 4 de ataque. Joder. Qué de vida tiene. Y dan por encima. Y invoca ahí un amigo. Y puede atacar ya. Con lo cual le va a sacar ya. A este del medio seguramente. Vamos a ver qué hace. Lo evolucionan por encima. 6 de ataque. Joder. 9 de vida. Ahí me ataca el principal. Por encima support. Con lo cual todos tienen que focus. Ahora en él. Esta era para llamar de vuelta. Esta hacía daño. Con lo cual vamos a llamarla ya. Sobre este de aquí. Ahí le quitamos dos. Vale. Vamos a ver. Este no se puede evolucionar. No me da para matarlo. No me da para matarlo. Y este puede. Si quiere. No. Este Pai no. Vale. Quitame este del medio. Para atacar. Mierda. Me obligan a atacar a ese capullo. Y me puede ganar ya. Me puede ganar ya. Si quiere. Vamos a ver. Podemos hacer este. No tengo para invocar. Con lo cual no podemos aumentarlo. Yo creo que ya ganó. Yo diría que ya ganó. Básicamente. Vamos a mandar ahí a todos. Pero. Como dije. En principio ya ganó. Porque no podemos acabar con él. No tenemos para evolucionar. Ahí ya volvemos a atacar. Pero. Como dije. Ya ganó. Necesitaríamos uno más de daño. No tenemos evolución. Ya ganó. Ahí está. Se acabó. Bueno. No se pueden ganar todas. Turno del enemigo. Me ataca ya al principal. No tenemos su tanque. Con lo cual esto ya está. Dudo que sea tanto like. Para matar a los principales. Invocó otro más. Ah vale. Se lo ha creado él. Ahí está. Al principal. Como dije. Y ya ganó. Y en principio pues nada más. Ahí se queda. Nos vemos chavales.